¿Qué es el modelo educativo? Suena muy lejano pensar que todo comenzó hace más de 60 años con el sueño de crear una universidad que formara profesionalmente a mujeres y hombres con un profundo sentido de justicia social. Desde ese entonces, este modelo educativo se ha visto como algo revolucionario. Hoy en día, seis décadas después, este modelo sigue latente y más vivo que nunca. Existe un proyecto educativo compuesto por más de 900 colegios y universidades en el mundo, dentro del cual formamos parte de una comunidad de millón y medio estudiantes que conviven en cerca de 230 universidades jesuitas en los cinco continentes. En México, el ITESO es parte del sistema universitario jesuita. Desde que entras al campus, te sientes envuelto en un ambiente lleno de equilibrio. Por un lado están sus jardines llenos de vida y por otro su arquitectura. Sus aulas, laboratorios, la biblioteca, las instalaciones deportivas. Pero la esencia del ITESO va más allá de su estructura física. Su verdadera esencia está en su gente. Vas a encontrar diferentes tipos de personas, de diferentes carreras y de diferentes ciudades de México y del mundo. Con ideas completamente diferentes a las tuyas, quizás. Y este lugar nos reúne a todos para generar ideas y sobre todo muchos proyectos y más que proyectos, sueños para salir y generar cosas muy, muy grandes allá afuera. En el ITESO todo el tiempo están sucediendo cosas. En realidad, la universidad tiene muchísimo que ofrecerte tanto dentro de lo que es el campo cultural, deportivo y académico. Inclusive, si como estudiante tienes la iniciativa de participar en alguna actividad que es ajena a la universidad, tú mismo puedes meter la iniciativa y llevarla a cabo. El mundo actual nos demanda que hagamos las cosas de manera distinta. Nos pide que salgamos de las aulas y construyamos el conocimiento con quién y en donde más se necesita. Porque los retos de la sociedad son los retos del ITESO. Y si queremos que haya un cambio allá afuera, debemos de construirlo primero acá. Estas experiencias solo las puedes encontrar gracias a esa libertad que permite el ITESO. Salir, abrir tu mente, tu corazón. Compartir con la gente es lo que más me enriquece como persona y como ser humano. Y eso, nunca lo vas a encontrar en un libro de texto. ¿Crees estas redes de apoyo con otras comunidades, organizaciones civiles y empresas? Hemos logrado transformar realidades que a su vez, nos han transformado nosotros mismos. Tanto en Guadalajara, Jalisco, como en otros lugares de México y el mundo. Lo que creo que diferencia el ITESO de otras universidades es su enfoque social, esa misión y visión que tiene sobre el mundo. Y es cierto, no nos enseñan a ser los mejores del mundo, sino para el mundo. Realmente te puedes realizar y realmente puedes sentir satisfecho con lo que haces, porque la mayor satisfacción que puedes sentir como persona es ver la felicidad en el rostro de otro. Entonces, tú cuando pones tus habilidades al servicio de los demás, el que se transforma en realidad eres tú. El ITESO es un lugar donde encuentras sonrisos en todas las personas que lo caminan. Para mí el ITESO es un lugar que me da la libertad de cambiar el mundo. ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.